Creo que ya informaron, el próximo lunes se inscriben, se van a presentar, bueno, los que deseen hacerlo, porque es voluntario, habíamos quedado de invitarlos. Entonces, una vez que se inscriban, pues los podemos invitar la próxima semana a ver quiénes aceptan venir. Definimos, sí, unas reglas para que todos puedan expresarse con libertad y tengan el mismo tiempo y puedan hablarle a los trabajadores petroleros, ¿sí les parece? Sí. Y finalmente…